hoy nos encontramos aquí donde los parceros de dmp motos del pacífico ustedes saben la compra venta que yo recomiendo aquí en la ciudad de cali día de hoy vamos a hacer un vídeo espectacular increíble con dos motocicletas que yo sé que son el sueño de muchos son las mismas motocicletas pero vamos a ver cuál le gusta más a la gente en los comentarios por lo menos ustedes saben que yo soy más del modelo viejo que sería esta del lado de acá pero que por aquí tenemos otra belleza no aguantaría como hacerle un vídeo a esta tornado también comparando la esta junto con esta del lado de acá que combatieron mucho cero muchísima batalla el público está así como dividido entre esta y esta porque son dos motocicletas increíbles y me conseguí esas dos belleza vea yamaha xc z modelo 2016 llegó aquí al mercado colombiano más o menos hasta el 2020 y si usted consigue una modelo 2020 en el mercado son costosas pueden pedir hasta más que esta del lado de acá que es la xc z que tenemos hoy en día en la actualidad y ya en brasil lanzaron la nueva versión que bueno el que ya le hicieron esto más pequeño le cambiaron así como el tema de los gráficos del diseño pero los comentarios o que a nadie le ha gustado como que llamada no ha innovado ahí y mucha gente sigue prefiriendo este diseño es más honda ha sido muy inteligente y en brasil sacó lo que nosotros conoceríamos como la tornado 300 no que la gente está loca o sea la gente me escribe y samuel cuando llega esa moto porque porque en colombia nos gusta mucho el diseño de esa motocicleta delgadito para que la gente pille la diferencia en el tema del asiento de una y otra esta moto era más en duro o doble propósito lo que le gusta mucho a la gente obviamente si usted sale a viajar en esa moto se va a cansar porque el asiento es plano es tipo moto de autocross y enduro totalmente en cambio la del lado de allá si ustedes notan tiene dos niveles y es mucho más alto la cola que ésta la hicieron un poquito más touring a mí eso no me gustó la verdad o sea en cuestiones de prestaciones a mí no me gustó eso y le cambiaron totalmente las tapas delanteras la motocicleta es que pierdes a esa gran media ya para que vean como que hoy yo he ve yo en esta moto bien pues y ese deporte esta motocicleta yo sé que mucho hay en sus casas sueñan con esta motico es una excelente opción de segunda aquí en colombia min eso me lo no me luce no está en 2016 ellos aquí la tienen en 16 millones de pesos es una moto que conserva como su precio bastante alto entonces es una buena inversión y vamos a montarnos en esta les voy a decir lo que no me gusta de esta motocicleta a pesar de que el asiento es más alto mire es más cómoda en la parte de aquí o sea en la parte de aquí es más cómoda que es allá porque el doble nivel te permitía recostarte en este en ese allá no vos sentís que la persona atrás se va para adelante y vos también te vas para atrás entonces es como una tabla pero esta motocicleta para mí fallaron en eso miren como tengo yo que abrir los pies en esta motocicleta aquí por esta etapa es que esto es una etapa esto no es tan que muchacho es una etapa entonces uno cuando intenta apretar la motocicleta si uno es muy grande queda muy incómodo en esta motocicleta esa parte cita de ahí no me gustó este modelo 2023 está en cuanto a 22 millones de pesos pero ahora miren la de frente cuál le gusta más bien que esta es un poquito mañana lo que le estoy diciendo le colocaron es en la parte de acá abajo que esto es una cosa que también nos dice que la moto le hicieron más touring porque la gente que le gusta meterse por trocha sabe que eso se le mete el barro y la llanta se queda pegada con eso o sea esto se llena de barro y está está aquí miren viene alta para evitar que el barro salpique a la persona en la parte de adelante y no tiene nada aquí entonces permite que la motocicleta usted la puede meter por mucha trocha así hace que el vagón no se quede pegado y cual frente les gusta más este aquí o este que tiene esta lucecita aquí para te lo encendemos miren lo tiene iluminación led la del lado de acá venía luz halógena eso es lo bueno en esta podemos cambiar el bombillo si en esta acá no muchachos en esta aquí ustedes saben que esto es una tarjeta como unos micro led no podemos ir como hay cambiarme el bombillo no eso es una falla entonces tienen que sí o sí colocarle exploradoras a esta motocicleta no se le colocó un buen bombillo le manda a pulir esto porque está un poquito como amarilla y le queda alumbrando r-u-m-v-a rumba pero está aquí tiene algo muy bonito que ya la gente que conozca sabe que esto es de xc 660 se conoce como la h le calza perfectamente a esa motocicleta y en esta acá ya lo trae como de fábrica como ellos dieron ahí la gente le está colocando eso vamos a ponérselo sirve para proteger las botellas y los direccionales muchachos de estas motos la nueva que la zona en brasil sigue viniendo con direccionales así halógenos y cuadraditos de llamada que pasa muchachos metanle ya unos direccionales al menos de 20 mil pesos fue un orizoma en esa moto venían así en esta bien en blancos muchachos cuál es la diferencia que el casquete en el blanco el bombillo y en amarillo el casquete en amarillo el bombillo viene de color transparente o blanco lo que le da el color es esta parte cita de aquí y mirándola desde el lado le podemos ver el disco a las dos motocicletas muchachos tienen el mismo sistema de disco aro 21 aro 21 es que yo digo aro porque rey se sabe rey no puedo muy bien hasta le colocaron sistema de frenos abs y cuando la sacaron le subieron como tres millones de pesos cuatro millones sólo por el sistema es en la parte delante esta no tiene muchachos y está la mordaza viene de dos pistones pero no viene firmada por mí sin pero yo creo que el mismo está el lado de allá si dice nissing y curiosamente si me las gradas se las vende allá para acá esta se ve más bajita como si el aro fuera más pequeñito pero saben por qué es porque es muy ñata o sea los guardados la hacen ver como un poquito más bajita en la parte de atrás aparece una cosa que para mí no lograron de haber quitado en esa motocicleta y es esto para mí esto es esencial porque ustedes saben que colombia venezuela bueno todos estos países de acá hay muchos pueblos muchos caminos destapados y la gente utiliza esto para ponerle cosas para cargar para cargar cositas bulto amarrar cosas tipo de cosas en cambio esta moto que se hay que ha varado bien con esto le colocaron eso para moverla más fácil pero usted aquí no tiene la parrilla y eso es elemental en una motocicleta doble propósito y si ustedes detallan el mofle de esta es más tipo motocicleta 200 portico así como la dt como se conocen las pipetas en cambio está del lado de acá por el tema de las normativas y la euro y las emisiones tienen que ya colocarle un escape así como más largo más visible obviamente es el largo no sí pero si ustedes ven es un poquito más cortico es más fino no se ve tan grande como tan cigarrillo como le digo yo en esta tapita aquí miren cómo sale este y ahorita miren acá se siente más el calor porque va por fuera la persona coloca el piecito aquí de pronto eso son cuejitas de su novia que le dice de amor siento que eso se siente el calor es que viene desprotegido y todo eso entonces esa otra cosita que no me gusta otra cosa que no me gusta es que esta moto al ser más bajita visualmente en la parte de atrás se ve más bonita detalle en la de acá para la de aquí cuando bien la como se hermosa no se lee como un hueco aquí como si la dosura pequeño sino que se bonita como que bien pensada la tijera tapa mofle el disco en la parte de atrás en cambio pilla en la del lado de acá se gusta como se ve acá atrás la verdad se ve como un vacío no como como si le faltara algo aquí no sé cómo que hacer pequeñito el árbol y el esto trasero que viene ya así como en led pequeñito sí que para mí ya no va con el estilo de las motocicletas doble propósito es que uno se tiene que poner a mirar la ere 650 la xr de honda si me entiendes que traen el esto así cuadradito es esto es muy bonito entonces poco a poco nos han ido quitando como eso que los japoneses antiguos inventaron como motocicletas doble propósito y sencillas muy finas y mucha tecnología pero durará a través del tiempo lo chimba de esa moto hoy que no le cambiaron el motor porque eso era la que la gente tenía como miedo solamente tiene cinco velocidades lo malo es que lo tiene la fc está la vez está 25 que no debería de tener el mismo motor ese motor viene gris en la parte de la cabeza de fuerza y esas tapas vienen negras muchachos en ecosistema de refrigeración por aceite radiador por aceite bien lo aquí está es cuatro tiempos mono cilíndrico 249 centímetros cúbicos un solo árbol de levas dos válvulas en esta motocicleta y la del lado de acá viene totalmente gris bien lo así venía antiguamente la motocicleta viene totalmente gris y la curva tradicional que pasa por encima de aquí por la parte del motor que hace que se sienta como el calorcito pero si ustedes se ponen a ver llamada a diferencia de las otras marcas del mercado curva viene bien metida en la parte del motor si o la miras desde arriba mira las sideras que no debe no sobresale entonces eso hace que la persona no sienta tanto calor en la parte del pie atrás pillan que aún aquí en cambio en las de hoy en día el pie le queda uno muy encima en la parte de acá por eso es que uno siente que se está quemando que la motocicleta se va a incendiar después para grabar me caigo huevo voy a coger eso es que ayer jugué fútbol muchachos y me pega una patada y yo creo que me voy la rodilla yo sufro más por el fútbol que por las motos muchachos bueno ya para finalizar no bueno para finalizar el vídeo muchachos ahí está como una opinión personal de la motocicleta en 14 litros de combustible a las motocicletas y la tapita del tanque también cambio bien la colocaron similar a la de la xr de 300 que es en bisagra bueno era ahí salió sale totalmente y de pronto a veces podría pasar de que no quisiera volver a entrar o de pronto la gente vota la ya es bueno eso es un caso y que el tablerito también cambio mírenlo ahí está cambio pues para mostrar como una parte como más digital dirección también cambio haciéndola más touring miren si ustedes logran ver aquí esta tiene una caída una curva y suben para que la persona le quede más como sea la motocicleta es cómoda pero en la parte del tanque no es cómoda porque no se mantiene así como abierto como ese esa máquina en el gimnasio sé que al gimnasio como llamaba máquina one que las mujeres hacen así como si al lado y acá tiene la dirección más tipo pro type pero a los que son las direcciones pro type porque son un poquito más bajita y aquí se puede ver mire en la diferencia de alturas de direcciones entonces en esta posiblemente una persona más alta va a quedar mejor la espalda y va a tener más horas de viaje en esta motocicleta en esta no pero esta moto papi esta moto de lo aseguro que esta moto se la tira por donde sea pues o sea la verdad esta moto se la tira por donde sea y está acá yo la veo más más suave a pesar de que yo creo que tiene la misma suspensión en mi mocha así el mismo motor en temas de plástico y eso yo creo que es más pero tierra si lo parto lo pago pues cuanto a leer plástico sí estos plásticos bien es que pero eso es plástico para eso muchachos estoy inyectado en cambio yo creo que sea acá no sé si me da miedo ese ese no dobla no no la muchacho ahí esa es la última prueba es a la prueba final muchacho estos clásicos es más la gente que se cae en esas motos no van a dar mentir la moto de cae esto se raspa se dobla y no se parte está aquí también usted llega y la pela aquí y la manda a brillar oa ese y vuelve que a bueno vuelve que a uno a esto aquí usted lo manda a brillar y que a uno a pero va a ser ahí está el videíto la comparativa de las dos motocicletas ya las hemos manejado yo me sigo quedando con esta motocicleta para mí llamada que tiene que hacer sacar esta moto 300 con este diseño con este color azul con blanco que es el que a la gente le encanta efe y le puede meter una vez delantero atrás no me gusta la bs pero si se lo colocan que sea desconectable que usted lo pueda desconectar y papi con este mismo diseño idea porque esa o esa onda xr de 300 o tornado 300 y llega a llegar a colombia y la papi hasta yo me la compraría nos vemos pues desde aquí en los parceros de dmp moto y les voy a dar el número de teléfono les vamos a dar agua el camarógrafo el día de hoy pues si el vídeo quedó mal es culpa de